Clarín nunca tuvo conocimientos técnicos en materia musical, si bien se relacionó siempre con personalidades muy relevantes de este mundo. De hecho, de niño, contó con la amistad y la colaboración también para sus representaciones dramáticas, nada menos que de don Anselmo González del Valle, un insigne compositor, aparte de académico de la Real de San Fernando. Luego su mujer, Onofre García Arguelles, era discípula de Víctor Sáenz Canel, un destacado compositor y pianista obetense. Ella parece ser que fue una excelente cantante y pianista no profesional. Y luego, a lo largo de su vida, siempre se interesó por los movimientos musicales. De hecho, participó en la polémica que suscitó la publicación de una biografía de Wagner por parte de un joven escritor llamado Marcillac, que fue el que introdujo el conocimiento del Wagnerismo en España. Eso suscitó una polémica en la que Clarín participó. Y podemos ver la música como algo omnipresente en la vida y en la obra clarindiana, tanto en la obra crítica como en la obra narrativa breve, y, por supuesto, en la regenta, y de una manera ya muy especial en su único hijo.